Realmente me embarga de emoción un día como hoy tener un avance más y ya casi la concreción de esta obra tan anhelada por nuestro pueblo. Así que lo mío es agradecer al señor gobernador de la provincia, al licenciado Raúl Jalil, agradecer la presencia de nuestra senadora departamental, del director de Vialidad Provincial, Lucas Poliches, señor vicegobernador y demás autoridades, ingeniero Rubén Duzo, que hace tiempo también que teníamos este anhelo y hoy se concreta. Así que para mí es eso, simplemente ser parte de este sueño de todos mis paisanos y que se haga realidad esto que lo anhelaron muchísimos, muchísimos sanjoseños y santamarianos y que va a beneficiar a la gente, sí, más de 100 años y que seguramente va a ser una gran noticia que llegue esto a los oídos de nuestra gente porque nos favorece la comunicación, el turismo, la educación, la salud. Hay muchísimos factores, la producción, tantas cosas que realmente van a redundar en beneficio de la concreción, del puente que une la ruta 39 a la altura de la localidad de San José Banda con Palo Seco. Así que simplemente eso, transmitirle mi profundo agradecimiento a todos y cada uno de los que trabajaron para que se concrete esta obra magnífica. Una obra más que significativa, importante, muy ansiada y esperada por los vecinos y vecinas de San José durante muchos años. Realmente una obra que nos va a permitir fomentar o beneficiar la actividad turística, el comercio y por ende el desarrollo económico. Agradecer las gestiones de vialidad de la provincia, del Ministerio de Obras Públicas, del Ejecutivo Provincial, al señor Gobernador que han hecho todas las gestiones pertinentes ante el Ejecutivo Nacional a cargo del Presidente Alberto Fernández, a quien agradecemos profundamente y eternamente porque creemos que esta obra ya empieza a ser una realidad.